¡Suscríbete al canal! El año pasado retrocedió un 10% y el FMI estima que en el año 2017 quedará en 4.5%. Al mismo tiempo, el Fondo proyecta que la tasa de inflación superará el 1.600%, colocándose el país en el peor de los mundos. Uno caracterizado por hiperinflación y por caída de la actividad económica. El presidente Nicolás Maduro es el responsable de esa tragedia económica. A pesar de tener una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, Venezuela transita por una terrible crisis económica, social y política. El descenso de los precios del petróleo ocurrido en el año 2014 hizo que emergencien los efectos de la mala política económica. El respeto a la propiedad privada y a la libre empresa, la política de control de precios, el racionamiento de las importaciones de productos finales y de maderas primas, el inadecuado manejo de las finanzas públicas, el financiamiento del déficit público con emisión monetaria, y el paro de las reservas internacionales del Banco Central, son solo algunos de los ingredientes de la política ejecutada por Maduro. El resultado ha sido el empobrecimiento de toda Venezuela. Los capitales de los países de la región y la ciudad de Miami son testigos de los flujos de venezolanos que escapan del yugo de Maduro. Por el bien de ese pueblo, espero que le quede poco tiempo en la presidencia. Buenas noches. Gracias, doctor Jaime. Yo también espero.